¡Hola! ¿Qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Qué onda, bandita! El día de hoy me vine hasta Walmart Nativitas en una cacería nocturna. Vamos a ver qué nos encontramos. Vengo algo emocionado. No sé si haya botadero. Voy a ver aquí en la parte de arriba. Ya es un poquito de noche, por lo cual está cerrada la juguetería. Espero que te suscribas, regálame tu like, comparte, comenta. Les deseo lo mejor, les deseo éxito en la cacería y mándenme sus cacerías. Así que vamos a ver qué show, qué es lo que hay. Bien, bandita, ya estoy aquí adentro. Vamos a ver dónde está el botadero que por lo regular lo ponen de este lado. Vamos a ver qué show. Y en efecto, incluso ya aquí está un amigo buscando sus Hot Wheels. Se ve llenito. Vamos a ver si ahora sí está la suerte de nuestro lado y nos encontramos buenas piezas. Vean, este Lotus. A mí en lo particular me gustó muchísimo esa variante de color amarillo. Ahí Lancia, este Mustang. Comenten si ya lo tienen por acá de una joyita. Y es este Lotus. Comenten si ya lo tienen. Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Hasta parece que pusieron caja. Bueno, lo digo por lo lleno. Qué chido es llegar y encontrarte un montón de Hot Wheels. Yo creo que a muchos de nosotros como coleccionistas nos sirve de desestrés. Estaría bien que pongan en todos los Walmart, en todos los Bodeo Ahorrera, en todos los supermercados un botadero así. Yo creo que a todos los coleccionistas nos hace bien ir a cualquier hora. Vamos a ver qué te encuentras. A pasar el rato con otros coleccionistas. Compartiendo vivencias, experiencias, puntos de vista de nuevas piezas. Pero aquí en los botaderos es donde se arma todo, todo, todo lo chido. Y ojalá y pongan muchísimos más de estos. Y también les deseo a toda la comunidad de Latinoamérica, a otros estados de la República Mexicana. Que en verdad puedan vivir. Aunque sea un botadero chido, cuando ya estén poniendo las cajas. Les deseo toda la suerte, en verdad. Lo malo de los botaderos es que chequen. O sea, ya están algunas piezas dañadas. Y por mucho que cuidemos el cómo pasamos los carritos, ya están dañadas, amigos. O sea, si se dañan de volada. Yo creo que no hay otra mejor opción. Les paso un dato. Yo creo que sería precisamente bueno hacerlo. Que se traigan un carrito e irlos poniendo ahí. Un carrito de super, pasarlos allá. Creo que es lo que yo hacía en los primeros botaderos de esta tienda. Donde sí encontrábamos piezas chidas. Traíamos todos, la mayoría. Quien estaba, a quien le tocaba que el botadero cuando estaba recién salidito. Traíamos un carrito. Y poco a poco se iba llenando ese carrito. Vean esta Hummer. Yo creo que también es de las piezas rescatables de aquí. Se iba llenando ese carrito. Y sin necesidad ya de mover tanto estas piezas. Pues no se maltrataban. Y ya cuando acababas de buscar. Regresabas esas piezas con cuidado. Pero el estar desmoviendo aquí. Luego sí se dañan. Y desafortunadamente. Estas piezas que son las que no se venden. Prácticamente pues son las que tienen que regresar ahorita para el anexo. Y yo creo que nos van a estar adelantando ese tiempo de sequía. Que yo creo que muchos conocemos. Muchos coleccionistas ya conocemos que por lo regular viene. Cuando cierran los anexos y las jugueterías en enero. Pasando los reyes. Ya ven que cierran los anexos. Y todo lo de los anexos es cuando los suben a piso de venta. Ya entienda. Y hay un tiempo por así decirlo de sequía. Donde no cuelgan. Porque precisamente pues tienen que sacar esas piezas que tuvieron en el anexo o en las jugueterías. Las tienen que vender. Y la verdad sí tardan bastante. Y así pues más. Prácticamente ya nadie se las lleva. Vean. Si resultan. Y ese tiempo de sequía más o menos dura que como un mes. Mes y medio. Me ha tocado que si llega a durar hasta dos meses. Ya se va como por marzo. Principios de marzo. Finales de febrero. Pero bueno. Esperemos que. Ya se vaya. Ese tiempo de sequía. Y ya estemos en la segunda o tercera caja del 2023. Porque ya no tardan amigos. Ya nada más falta la Q. Y yo creo que para noviembre. Finales de noviembre ya estamos hablando de la caja A del 2023. Ya empezamos el 2023. Ya con la segunda cajita. Espero yo. Pero bueno. Ya no hay nada. Y aquí. El amigo. Pues creo que no ha encontrado algo chido. También les quiero hacer una observación. Vean esta troquita. Ya ven que bajaron a 32 pesos aquí. En el mega ya ven que están a 25. En el video antepasado les mostré. O en el anteantepasado. Que estaban a mejor precio ahí. Ahorita ya grupo Walmart los bajó a 32. En los Walmart. Y me parece que en el bodega urrera por ahí comentaron. Que estaban a 29.50. Ahorita también esta temporada. Es de bajar tantito los precios. Y ya en diciembre o enero. Ya es cuando van a subir amigos. Así que ojo con eso. Yo creo que suben hasta 40 pesos. Vean lo que me encontré. ¿Qué tal? No hay piezas chidas. Pero está ahí el Tang. Y ya yo creo que si van a subir a 40 pesos aquí. O sea que espérense en Liverpool. En tiendas departamentales. O en Coppel. Espérense que van a llegar. Yo creo que hasta 55. O 60 pesos cada uno. Vean me pasé a la juguetería. Porque si estaba abierta. Afortunadamente. Si alcancé la juguetería. Pensé que ya no lo alcanzaría. Porque ya son casi las 9 de la noche. Y vean. Aquí está un Nissan GTR. Yo creo que. Es una excelente pieza. Aquí hay una familia. Y qué chido encontrarme familias completas. Porque hasta la mamá. Le está ayudando al hijo. A decirle. Sabes que ya tienes este. No. Este te falta. Este no lo tenemos. Eso es chido. La verdad que hasta la familia. Te apoye en el coleccionismo. Y vengas a darle con tu papá. Con tu mamá. Con tu hermano. Porque aquí es. Hay un chavo. Viene con su hermano. Yo creo. La mamá y el papá. El papá como que sí. Está un poquito. Apartado. Pero la mamá. Me sorprende. Porque se le está diciendo. Sabes que este. No lo tenemos. Vamos a llevárnoslo. Estos de Big Time Muscle. Están fenomenales. La neta también. Yo no supero la vez. Que me los encontré. Como a 30 pesotes. No. 30 no. Perdón. Como a 70. Y les estoy hablando ya. De hace unos. 3. 4 añitos. De hecho hay videos de eso. A ver si un día también. Se van a estar subiendo fragmentos. De. A los videos shorts. De. Esos videos. De esas experiencias. Para que ustedes vean. Lo que. Lo que ha sido el canal. O sea. Alrededor de estos. Más de 6 años. Recordemos un poquito. Juntos. Desafortunadamente. Este es el trailercito. Que pusieron. Pero no hay nada amigos. Y acá de Monster Trucks. Y de Monster Jam. Igual. Creo que. Si hay rescatables. Aquí en Matchbox. Chequen. Pero creo que estos no bajaron. No sé por qué. Los Matchbox no los bajaron. Ahí está. Lewis Hamilton. El helicóptero. En fin. Vámonos. Esta acá sería. Me la mandaron. Gracias. 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 Al parecer es en Estados Unidos. Vean cuántos batimóviles. Vamos a ver aquí. Qué se encuentra. Creo que es del buen Rubén. Aquí le mando un saúl. Uy. Uy. Vean eso. Ojalá. Ojalá. Que nos escuche. El señor Walton. Por favor. Que traigan esto a Walmart. Vean eso. Los de Night Riders. Esos Duo Pack Premium. Uf. Los Nissan. No te pases. Es el Fair Lady. Y el Z Proto. Están fenomenales. Recuerden que estas piezas son. Metal. Metal. Llantitas de goma. Vean. Se encontró el trío perfecto. Y por acá. Esa serie que. Desafortunadamente. Tampoco llega aquí a México. Pero qué chido. Que por allá. Sí llegue. Creo que aquí. En Valderas. Sí la vas a poder encontrar. Seguramente. Así que te recomiendo. Que te lance. Si es que la quieres encontrar. Yo creo. Yo le calculo menos de 400 pesos. O 350. De ahí para abajo amigos. Porque no es tan buscada. Y aquí nos enseña la casa. Uy vean. Local Cruisers. Están muy. Muy bonitos. Mustang. Por ahí. Veo un Corvette. En color azul. Ah. Qué bonito color. Ustedes saben que me encanta el naranja. Y este carrito. Me encantó. El Chevelle Super Sport. El Corvette. Que prácticamente. Es como lo vimos. En la línea básica. De Matchbox. Este también. Creo que lo hemos visto. Así tal cual. En la línea básica. Y esta. Me parece que es. Una Ford Bronco. Este de aquí. Vean. Qué bonitos tampos. Y está aquí. Esta me gustó bastante. Se ve que trae muy buenos tampos. Hasta las manijas. Vienen bien detalladitas. En fin. Vámonos a otra cacería. Acá empleando los tips. Que siempre les doy. Que se arrastren como gusanos. Porque siempre. Siempre. Yo trato de hacerlo. Lo más seguido posible. Y que busquen atrás de las cajas. Porque pueden encontrarse. Unas joyitas. Escondidas. La cosa es buscarle. Casi. Casi. Ahorita a estas alturas. En toda la juguetería. Vean. Vean. Además vamos a ver. Qué está sacando de aquí. A jale. Aquí está la cacería. No sean así. Chavos. Los muchachos que estaban acá. Se llevaron como unos. Ustedes eran 15 carros. Y al final vinieron. Y los pudieron esconder hasta allá atrás. Y dejaron otros acá. Pero no sean así. Si no tienen dinero para pagar. La verdad. Ni se los lleven. Ahí déjenlos para los demás. Pues que si vienen a lo que viene. Verdad. Les dejan. Les dejan la oportunidad ahí en el aire a los demás. Si se van a llevar. Llévenselo. Pero tampoco los esconden. Ya la bandita me viene algo de correrá de la viga. Ya tiene muchísimo que no veníamos. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Se alcanza a ver qué colgaron. A lo mejor colgaron ayer. Probablemente. Porque vean. Está la Land Rover. Charger. Audi. Desafortunadamente no es el super. Hay Corvettes. Autos japoneses. Nissan. Hay de todo. Ahorita. Vamos a ver. Ojalá y salga alguna joyita. Algo rescatable. Vamos a echarle un vistazo. Hay Lotus. También ya alcancé a ver el Lotus. Ese es el visito en color amarillo. También. Es prometedor. Aquí está el Lotus. ¿Por qué lo están dejando, banda? ¿Por qué no es tan buscado? Porque es auto exótico. Y es de los buenos. Coméntalo por favor. Creo que es el exótico que más me he encontrado. Incluso como ya lo vieron en el botadero de nativitas. Ahí estaban. Creo que había dos o tres. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Qué más. El Challenger. Por acá arriba. Ese camioncito de bomberos en color rosita. También está. Está chido. Yo creo que es muy buena pieza para. Los coleccionistas. Porque Hot Wheels. Rara vez. Saca esos en color rosita. Vámonos. Para acá. A ver si hay. Algo. Algo bueno. Vamos a ver si colgaron más por acá. Así que. Te recuerdo estar suscrito. Comparte. Comenta. Deja tu like. Ah caray. ¿Qué es esto? No lo puedo creer. Un botadero de Adventure Force. Vean. Veinticinco pesos la pieza. Y nunca me había tocado un botadero. De Adventure Force. En verdad. De Hot Wheels. Sí. Muchísimos. Pero de Adventure Force. Un botadero. Y más de estas dimensiones. No. Ya se habrán llevado. Los. Terzo milenio. Las. Con visitas. En color naranja. Vean. Sí lo abarrotaron con todo. Vamos a buscarla ahorita. De este lado hay más Hot Wheels. Vean. Y se ve. Y es bastante llenito. Desafortunadamente. Se ve también ahí medio. Ya escogido el asunto. Sí. Se ve medio. Ya con muchas. Muchas. Muchas fantasía. Pero bueno. Nada perdemos con buscarle. A lo mejor en alguna de esas sale. Sale lo chido. Pero no bandita. Está chido el botadero de Adventure Force. Así que vamos a buscarle. Con mayor detenimiento ahorita. Ese Bone Shaker. También el doradito. Está. De re chupete. Y vean esto amigos. Este paquetito no lo había visto. Por aquí tenemos el de. Otro Bone Shaker. El de Team Hot Wheels. Vamos a ver por acá. Algunas Master Trucks. De 109 pesos. Vean. Igual estos. Ya los vimos por allá. Y este me llamó la atención. No lo había visto. No sabrán si es Chase. O algo así. Está chido. Se ve bastante rudo. Vean. Esos escapes. Se ve fregoncísimo. Se ve muy 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 chido. Vean esta chulada. Esta joyita. No sé si llevármela. Esta sí. No la había visto. El McQueen. Y creo que hay dos. Aquí hay un Hamilton. Comenta. A toda la bandita. Que me pidió. Grabar aquí a los Cars. Pues. Complaciéndolos. Así que espero su manita arriba. También a toda la bandita. Que va ingresando en el hobby. Porque. Ahí luego me escriben bastantes. Siempre leo sus comentarios. Luego sí. He estado medio. Apurado. Y voy a tratar de contestarlos. Así que déjenlos por favor. Y envíame tu cacería. Al correo de contacto. Para. Pasar la chida entre nosotros. La cosa es. Que nos muestres. Qué es lo que te llevas. Cómo le buscas. Los tips. Incluso también. Si puedes dar tips. Adelante. Sean bienvenidos. Si quieres grabar. Alguna mala práctica. De tu ciudad. Cuando salga. Cuando salgo así. Graben bien amigos. No tienen por qué. Decirles nada. O sea. Así que. Que graben. Bien. Bien. Chido. Y me lo mandan. Y con muchísimo gusto. Exponemos. Algo que esté mal. En alguna tienda. Vean esto. Creo que vienen. Mini Razers aquí. Ahí se alcanza a ver McQueen. Si en efecto. Vienen Mini Razers. En 319 pesotes. Viene como un campeonato. Más o menos. De la Copa Pistón. Está muy chido. Vean aquí. Para variar. Hay más. De Adventure Force. No puede ser amigos. Por acá. Creo que ya se encontraron. Algunas combis. Ahí en el. En el botadero. Qué chido. Y algunas golf. Algunos golf. Así que. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbete. En verdad. No te vas a arrepentir. Deja tu like. Comparte. Comenta. Y nos estamos viendo. Ya se la saben. En un próximo video. Adiós.